Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 5 de marzo al domingo 11 de marzo del año 2018. Espero que te encuentres muy bien. Te quiero recordar esta semana, el día jueves 8, es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, bueno, veneremos a las mujeres. En la meditación de la semana pasada salió la carta de la madre, y se refería a la madre biológica y a la madre celestial. Entonces, bueno, honremos a la feminidad, tanto a la nuestra propia, cada ser, tenemos una energía masculina y una femenina. Entonces, honremos nuestra propia energía femenina, honremos la energía femenina de la que provenimos biológicamente, nuestra madre, y también a nuestra madre celestial. Ok. Comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, justamente hablando de damas, pues estas son las cartas de la Virgen María, de Doreen Virtue. Y escojo una carta para saber cuál es el mensaje de la Virgen para esta semana para todos nosotros, que es lo que nos quiere dejar saber. Me guío por mi intuición. Si quieres hacer estas lecturas, guídate por tu intuición. La semana pasada, pues salió la carta de los milagros, y bueno, me contactó alguien que también tira sus cartas, y también le salió la carta de los milagros. Y bueno, eso me da mucho gusto, ¿no? Porque bueno, si los mensajes de los ángeles son repetitivos y son constantes, es que realmente ese es el mensaje. Entonces, bueno, es como una confirmación, ¿no? De mis cartas que no están a la venta, que también me han preguntado, son esas de acá. Escojo tres cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana, y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Y antes de haber empezado a escoger los mazos, los llegué a armonizar, y pedí que los mensajes angelicales se hicieran presente a través de estas cartas. Recuerda, las cartas son simplemente un medio nada más. Y como mensaje adicional, en esta ocasión, decidí utilizar la de la guía diaria, también de The Dream Virtue, la guía diaria de los ángeles. Esas fueron las primeras cartas que llegué a adquirir hace muchos, muchos años. Pero bueno, son muy completos los mensajes, es una pequeña historia, a comparación de los de la semana pasada, que solo es una palabra. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La de la Virgen María dice lo siguiente. Miracle. Miren qué tal, hablando de... Milagros. Entonces, bueno, sale la Virgen de Guadalupe, y dice milagro. Dice, I trust in God to know the perfect solution to this situation. Yo confío en Dios para saber cuál es la perfecta solución a esta situación. A ver si se ve la carta. Entonces, bueno, miren, hablando de milagros. La semana pasada hablé mucho de milagros, entonces, bueno, no voy a hacer mucho hincapié, pero insisto, los milagros existen, creen los milagros. Entonces, bueno, está muy repetitivo lo de los milagros. Y me extraña de las cuarenta y cuatro cartas, bueno, pues salió esta nuevamente. Ok. De mis cartas, para comienzos de la semana, lunes y martes, la carta dice... Crecimiento, conciencia. Y es el Arcángel Satquiel. Esa es la carta y dice Arcángel Satquiel. Arcángel Satquiel, ayúdame para que mi crecimiento y experiencia sean sutiles y amorosos. Vivo en conciencia y expando mi luz. Esa es la carta. Para miércoles y jueves, los ángeles nos quieren dejar saber. Miren otra vez Satquiel. Transmutación. Cambio. Es el Arcángel Satquiel. Y dice... Transmuta, cambia tus pensamientos y acciones negativas en positivas. Yo Satquiel te ayudo en ello. Eres luz. Todo es posible. Así se ve la carta. Me llama mucho la atención que se repita mucho Satquiel. Vamos a ver qué dice la tercera carta. Disolver obstáculos. Es el Arcángel Rafael. Así se ve la carta. Dice Arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, a abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presenten. Amén. Así se ve la carta. Y bueno, Rafael, aparte de armonizar y sanar, nos ayuda, como dice aquí la carta, a disolver, a quitar obstáculos y abrir los caminos. Entonces, bueno, pues es una semana de un crecimiento espiritual, de transmutación, de cambios. Satquiel nos ayuda en ello. Satquiel, recuerda, es el Arcángel que nos ayuda al despertar de la conciencia, que nos ayuda al crecimiento espiritual, a la transmutación, a los cambios profundos. Muy profundos, pues. Y el Arcángel nos va a ayudar a armonizar y a abrir los caminos. Y la Virgen nos dice que contemos con el milagro y creamos en los milagros. Como carta adicional, en esta ocasión, los ángeles nos dicen Creative Project. Proyecto creativo. We say, your soul longs to express itself in creative ways. We are guiding you to infuse artistry and creativity into your life. Creative expressions makes you feel alive and excited. And we ignites passion towards your life. Proyecto creativo. Tu alma añora expresarse de una manera creativa. Nosotros te vamos a guiar para infundir el artista y la creatividad en tu vida. Expresiones creativas te hacen sentir vivo o viva y apasionado. Y, bueno, es como renacer, un renacer de la vida, ¿no? Entonces, bueno, los ángeles nos están pidiendo ser creativos. ¿Ok? Y ser creativos como la creación misma. Recuerda, somos o fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Muy bien. Entonces, ha sido una muy bella semana. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!